Voy a arrancar rápido con La Mañana del Mercado, acá estamos, sí, muchas noticias hoy. Ale, sos re alto, ¿eh? Tránsito complicado aparte, pero es muy frío. Salí pensando que había solcito, que estaba lindo. ¿Qué tal, Edu? Hola, ¿cómo te va ayer? Todo bien, todo bien. Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Hola, Edu, ¿cómo va? Volviste. Mau no vino acá porque hoy nos va a contar, va a ser el análisis técnico y algunos papeles. Voy a cerrar el año diciéndoles a todos, muchísimas gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por bancarnos. Ahí ayer me decían, en mayo arrancamos con esto, creo que éramos 20 conectados, por suerte nos veían nuestras familias. Sí, arrancamos con Instagram sentadas en una butaca. Arrancamos con Ayer, el primer vivo en Instagram, es verdad, hablando del dólar. Sí, sí. Había subido el dólar, no me acuerdo. Y ahí nos empezamos a animar y fuimos mejorando, tenemos un montón por mejorar, lo sabemos. Pero gracias a ustedes que nos decían, no se escucha, no se ve la pantalla, fuimos cambiando de lugar, fuimos rotando por toda la oficina. Quiero que sepan hasta que encontramos, bueno, acá nos sentimos cómodos. Están los operadores del otro lado que me pueden ayudar cuando me trago, cuando me olvido algún número, me levantan papeles. Yo la verdad quisiera algún día filmarles de este lado, que es lo que yo veo, ¿no? ¿Cómo me dan una mano? Así que agradecerles a todos ustedes porque yo siento que vivir la mañana del mercado es de todos. La hacemos entre todos. Esa comunidad, después leo, ¿viste? Que siempre digo, se saludan, se contestan. Lucas les contesta. Gracias, Lucas, me estás dando siempre una mano. Me dicen los nombres del articular del FMI cuando me olvido. Bueno, nada. Somos esto. La verdad es que nos acercamos un montón. Muchos de ustedes también se acercan. Acá Raba vienen, nos saludan. Muchos abrieron cuenta. Con muchos no seguimos abriendo cuenta, pero seguimos intercambiando opinión que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos acercar al mercado a todos. Que todos puedan invertir, que es lo que decimos siempre. Intentamos hablar fácil, intentamos hacerla sencillo. Cuando a veces se nos complica, volvemos para atrás y volvemos a explicar. Intentamos hablar en castellano para que todos, los que no saben inglés, entiendan. Que todos pueden operar, que no hay que ser... Y si no sabés, estamos nosotros acá para ayudarte. Siempre con la mejor cuenta. Está, hay el nombre de los operadores, pero están todos acá los operadores. Eduardo, Ale, Fer, Leonel, Priscila. Bueno, nada. Así que agradecerles a todos ustedes, desearles un feliz año. Agradecerle a la gente de comunicación, a Yamila, a Marina y a Agostina, que están siempre acá viendo la cámara, la luz, cómo sale mejor, cómo armar la pantalla más linda para que ustedes la puedan. Así que estoy sin dudas convencida de que este año fue el año de la comunicación acá en Raba. Que hemos vencido en un montón de sectores, pero que la comunicación fue donde más pudimos mejorar y acercarnos a ustedes. No me empieces a llorar, Ale, te lo pido, por favor. Le veo los ojos llorosos, por Dios, no lloremos. En lo personal, yo estoy recontenta. Terminamos un año increíble y quieren que les diga, en lo personal, yo estoy de recontra festejo porque mi hijo, que fue paciente oncológico, este año tuvo su alta como paciente oncológico. Así que yo les deseo a todos que tengan salud, porque les juro que lo viví en carne propia, que si no tenemos salud no podemos proyectar nada, no tenemos nada, no hay futuro. Así que les deseo de corazón a todos que tengan mucha salud, que lo pasen en familia, con amigos, con quien quieran, como les digo siempre, pero que estén contentos y que puedan disfrutar la vida. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana en Punto para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Saludos ayer, felicidades, chau chau.